¿Te ofrecieron alguna vez ese posar desnudo? Ay, siempre te ofrecen a todo el mundo. No, porque viste, no, la chica, la no te hicieron. No, a Lilita Carriero le han ofrecido, eso seguro. No, pero del conejito. Ya le van a ofrecer. ¿El conejito te ofrecieron? Pero siempre, eh, una vez me ofrecieron. Sí, pero no me beso. ¿Cuándo me hacen un desnudo? No, no, no. Coronel, usted que la... Con una, con una, sí, muy lapicera. Claro, una corbatita de marini. Una corbatita de marini. Te enmenda la vea en el medio. La Vero, la Vero, la Vero. ¿Y vos, Vero? A mí me ofrecieron, pero me ofrecieron muy poca plata. Ah, desgraciada Turra la quería por la guita. No me animé, no me animé. Si todo es por la plata, la salud ya después. No, no me animé. No, no, ni sigue hablar de plata, no me animé. No se animó. No, no sale la cosita, no, no. No, 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 no. 500 mil dólares, va. Se dice, eres muy cuidado. ¿Qué le importa? 500 mil dólares. No. No nos desnudamos. ¿No nos desnudamos? No, cuánto más? Si se ofrece más. A ese no me escuchó bien, 550 mil dólares, tax, libre de impuesto, en la mano, taca, taca, se compra un piso en libertador y no se quiere, por docecitas, son así, son así de impúdicos, la desnudez es linda la desnudez, la desnudez es linda. Y con un termo en una mano, traeme el termo, traeme el termo, aparte lo dijo con cara de, no sé, de que estaba hablando de cirugía, la desnudez es linda, la desnudez es linda, él es la acepología de la desnudez, sí, hay que andar mucho en bolas, es bueno, perdón que me cruce, está mal lo que estoy diciendo, me miran como si, ¿qué pasa? No, nadie te mira más, no, chicos, lo miramos re bien a Leo. ¿Así? La desnudez es linda, qué sé yo, sí, pero bueno. Bueno, va a hacer la foto y quiere hacer la foto. No, la foto no está, coronel, escúchame, yo me vengo acá, me levanté a las cuatro de la mañana y el tipo lo único que hace es pedirme que me saque la ropa, no da, no da. No, yo le dije que era mucha plata para mostrar dos tetitas, discúlpenme, no quise decirme eso. Me, 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 me lo aprecio a mi humanidad. No, tampoco, es la única que tengo porque para mí es mi única humanidad. No, al revés, le dije que usted es muy inteligente, muy sagaz y tiene un cuerpo bello que no disocie la belleza del cerebro. No la disocie, pero no la pongo. No quiere ponerte desnuda y termina, no la pongo en la febrera. No, 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 no.